hola muy buenas gusto saludarles nuevamente y bueno como ya saben en este canal el ABC del running es un canal dedicado para corredores amateurs material para corredores recreativos corredores aficionados que tenemos gusto por este bonito deporte y bueno hoy te quiero traer a reseña estos tenis se llaman supernova supernova y ya son unos tenis usados ya son unos tenis con más de 700 kilómetros ya tienen un kilometraje alto más sin embargo creo que vale la pena contarte mis experiencias acerca de estos tenis ya que siguen a la venta en el mercado y los puedes encontrar a un precio muy accesible muy accesible aquí en méxico los puedes encontrar en promedio en 1200 pesos 1500 pesos y que quiero destacar de estos tenis o porque te los traigo en primera es un tenis de categoría media de categoría media no es categoría baja ni es categoría alta ya trae boost en su media suela ya trae el compuesto tan característico de adidas que es el boost trae la suela continental y trae el torsion system esta plaquita de plástico que trae en el medio es un tenis que ya destaca por su por su amortiguación más que por su reactividad ya que recordemos que el boost no se caracteriza por ser tan reactivo más bien se caracteriza por su por su amortiguación y bueno vamos a empezar de abajo hacia arriba es un tenis que tiene una suela continental y algo que debo admirar de adidas es la suela continental que creo que ninguna marca le ha podido superar fíjate que estos ya tienen más de 700 kilómetros obviamente el desgaste ya se nota aquí mi pisada ligera es ligeramente neutral y está desgastado acá cuando eran nuevos el taqueado era profundo como lo podemos ver por por esta parte el taqueado era más hondo aquí ya casi no tiene taqueado pero agarran muy muy bien están muy funcionales yo los compré cuando comenzaba a entrenar con un motivo con un propósito y taloneaba un poco entonces me llevé la suela de este lado de este de este lado todos pronamos esta es pronación todos tenemos pronación de hecho la zancada natural del pie es caer ligeramente con el con el talón pero con el tiempo uno va mejorando la técnica y ya empiezas a sacar del medio pie hacia adelante entonces por 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 mucho la suela continental te va te va a durar y porque me atrevo a hacerte una reseña de estos supernova por su precio que son baratos los puedes encontrar hasta en mil pesos créeme y ya es un tenis que tiene bastantes prestaciones después de la media suela del bus tenemos una goma eva una un este acá una goma que no es light strike por supuesto que no pero es muy muy confortante el upper el upper me ha sorprendido porque ha aguantado mucho el paso de los kilómetros en la zona del talón tiene aquí este plástico termosellado ahí pueden ver el modelo supernova para proteger el talón de aquí les vienen un poco estructurados esta parte viene acolchada viene muy acolchado ya le he metido un montón de lavadas el upper es muy resistente transpirable pero también es un poco a largo al paso de los kilómetros ya se empieza a sentir el calor un poco la lengua no es tipo calcetín miren es una lengua que viene totalmente suelta viene aquí un aquí un ligero una un ojal en donde puedes añadirlo con las agujetas y ahí está algo que me gusta de adidas es que después de la lengua de la lengueta de la de la plantilla ya viene directamente el compuesto boost así que ahí está a este par a este zapato le quite la la plantilla y bueno es un tenis muy dura muy duradero si tú estás iniciando tener running si tú estás comenzando a buscar un tenis que te dé mucho valor por tu dinero yo te recomiendo estos tenis que que los encuentras ya no los encuentras en la página pero los puedes encontrar en stocks de liquidación vale la pena comprarlos los he usado en terrenos mojados los he usado en sol los he usado en en días de todo tipo de climas y bueno también como dato quiero decirte para qué ritmos son soportan muy bien un ritmo de 3 30 3 40 3 50 pero su mejor desempeño es de 4 4 30 tiene el mejor desempeño ahí ya que bajando de los 4 minutos por kilómetro ya se sienten un poquito no pesados como los ultra boost pero no son su no están destinados a la velocidad qué distancias la distancia destinada yo he corrido más de 20 kilómetros con estos tenis y a partir del kilómetro 15 18 ya siento un poquito la fatiga ya no me son tan reactivos ya no me son tan siento ya un poquito más el cansancio entonces te los recomiendo bien para un entrenamiento de series un entrenamiento de 5k de 10k un trotecito de recuperación de 5 30 te va súper bien qué es lo que no me gusta las agujetas las agujetas están muy satinadas hay que asegurar muy bien muy bien el amarre porque si tú no te los amarras bien se te pueden ir desatando a mí ya se me han desatado en carrera en entrenamiento y no es agradable te recomiendo que te los pidas medio número más si tú eres de empeine alto ya que viene muy acolchado esto es muy acolchado acá esto es muy acolchado esto es muy acolchado entonces tienes colchón por todas partes y el empeine alto te va a hacer sentir un poquito justo el pie y las agujetas te van a ir desatando así que estos tenis son unos caballitos de batalla hace un par de meses ya salieron en la página los supernova en 2021 bueno en este año salieron los otros supernova ya no tienen suela continental estos si tienen suela continental y creo creo con toda seguridad que todavía tienen tienen para otros 100 kilómetros en serio me ha sorprendido la suela continental aquí tiene una cuñita por si tú tienes este mucha pronación te corrige la pisada una cuñita de plástico son tenis muy eficientes son tenis que cumplen con las tres Bs buenos bonitos y baratos así que esta es una breve reseña de unos tenis que uso en mi rotación de calzado mi rotación de tenis en mis entrenamientos ya tienen desgastado en el talón más sin embargo yo lo seguiré usando este desgaste se lo hice cuando apenas iniciaba hoy ya tiendo a desgastar más de acá hacia adelante y creo que me van a venir muy bien así que te invito a que te suscribas al canal te invito a que me compartas en los comentarios si tú tienes unos supernova si tú tienes unos continental he hablado en este canal de otras marcas de tenis sin embargo algo que siempre le daré un 10 a adidas es la maravillosa suela continental que es lo que buscamos la gran mayoría de corredores recreativos un tenis que te dure un tenis que no se te vaya luego luego a los 300 o 500 kilómetros así que gusto saludarte regálame un like comenta el vídeo suscríbete al canal y nos veremos en otra reseña aquí en el canal saludos y sigamos sumando más kilómetros